¿Qué dirían de mí la Cristiana bailando el trac? Imagínate. ¿Tú has visto comentarios negativos del trac? Sí. ¿Muchos? Sí. ¿Qué dice? Que viejo rajo verde, que viejo borrado. ¿Qué dice Casandra? Dijeron que mi abuelo se escapó del retirement home. Que me escapé del asilo. ¿No tienen aquí estos, cómo se llaman, platos de cartón? ¿Para qué? Para llevarle a David una probadita de estos. ¿Está viendo a mi hijo? ¿Eh? ¿David no es mi hijo? Mira, todavía come y quiere llevar. No hay to go. Ella quise el primer limón y como ya no aprieta, no le sacó ni una gotita. La pregúntale. Pregúntale a mi ginecólogo si no. 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 ¿A usted le dan de comer de lata, don Cedrón? Ni cuenta se da, ni sabe. Ahí está la cosa que... Que ni cuenta se da. Es lo que te digo. Nosotros somos bien escandalosos y todos los secretos ellos se los llevan a la tumba. Sí, exacto. Hay veces que siempre tienen ganas de hierbarlo. No te entieras. ¿Está bueno? ¿Quedó bueno esto? Sí. Ok. Muy, muy bueno. Ok. Para que vean, rápido se hace una comida de gana. Ahorita voy a hacer un jugo, un jugo de zanahoria con betabel. Ya quiero empezar a hacerlo porque yo quiero ya desde right now. Aquí no hay soda. Nadie dijo que te iba a dar. ¿Ya? Para. Ah, ok. Bien. Yo lo que vine fue a comer, por eso vine tarde. Sí, míralo. Para que veas, pues hay que ponerlo, hay que hacer el en vivo. Para ponerlo, Pedro, es que tú te comes luego y ya cuando te dé el en vivo ya te acabó. ¿Qué? Ah, y hasta se vistieron igual. No. Luego, luego. Eso ya es. ¿Y qué alboroto traen con él? Pues, qué sabe. ¿Qué? ¿Usted qué alboroto trae? No, yo no, hija. Pero si sabías que va a haber una versión de traer a la contestación de doña Rosa, don Pedro. ¿Qué es lo que dice Juan? ¿Qué aparallo trae Juan con tu madre? Oh. ¿De qué? Pues, ¿te lo haces preferido? No, pero que cada rato, que cada rato vengo yo para acá. ¿Qué hay que le importa o qué? ¿Eh? Él dijo. Te pregunto a ti porque ustedes siempre andan de uña y carne ahí, tú sabes, está bien lo que comentan cada uno. ¿Qué no viste cómo me está agarrando? Se acerca y luego me pone la mano aquí. ¿Por qué me tiene que tentar? Tiene mucho calor la señora. Ah, pues, ¿se está quemando? No. Están corriendo en mi león. Dice Pablo que se case, si se está quemando, ¿eh? No, dile a Pablo que no me estoy quemando, que puede estar tranquilo. Ay, ¿quién es Pablo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Bueno, ok. No te acabes todo porque no va a salir la comida. Es decir, ya se la tragó un pedo. No, no, hay mucho, mira. Ya. Aquí están en vivo, ¿eh? ¡Ay! Hola. Desde la cocina de acá, de doña Rosa Rivera, este, estamos en un lío. Llega esta tragona también y luego me cae tanto huésped a mí que quieren comer. No sé por qué. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad que hago yo la comida? Claro que sí. Si no, ¿qué diga? A ver. Entonces, este, hoy nos tocó hacer esta comida que miren que don Pedro ya se la está comiendo. Esta comida tiene ejotes, tiene maíz, tiene chiles de los, de pepper, de campana de los, de los tres colores. De lata. Rojo, amarillo. Mi mamá no usa nada de lata. Nada de lata. No, nada. Y lleva ajo, cebolla, cebolla verde, lleva sazonador vegetal, ¿ok? Entonces, hice una ensalada para acompañar esto, lleva el aceitito, ¿verdad? Ese aderezo. Aderezo. Está delicioso. Entonces. Se pusieron de acuerdo para venir en azul y no me dijeron. ¿Por qué te dieras de este agua? Ella, 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 ella quiso exprimir limón y como ya no aprieta, no le sacó ni una gotita. Pregúntale. Está mamá seco, ¿qué? Pregúntale a mi ginecólogo si no. ¿Qué? Ella le dijo a preguntar a su ginecóloga. Sí. Grandma. ¿Qué, hija? ¿Qué estabas hablando tú ahorita de que tu abuelo lleva nueve millones de traquetas y le contestamos esos nueve millones? Y ahora la gente quiere que mi abuela haga el mismo video, pero con hombres. Ah, ¿sí? ¿Con hombres? Sí, bien. Tres. Tres hombres acá atrás en la cama. ¿Lo van a rentar? Sí, vamos a agarrar unos police strippers, Grandma. ¿Quién va a pagar la renta de esos cabrones o qué? ¿El productor? ¿Yo? ¿Yo? ¿A pagar la renta de los encuerados esos? Sí, Daddy. Sí, Daddy. Porque usted es el productor. ¿Y quién pagó las boludas del frac? Me las prestaron esas. Ah. Son prestadas. Ok, yo también me las ponen prestadas. Sí, sí. Yo tengo un amigo chiquitito, uno grandote. Ay, no, el chiquitito está chiquito. Ya. Sí, este. Ah, pues, miren, estamos aquí de nuevo. Llega don Pedro Rivera. Ustedes me preguntan por qué llega a comer. Yo creo que le gusta todavía la comida o quizás porque no ha comido en todo el día desde allá. No sé, pues. This lady is on fire. ¿Cómo la ven? This girl is on fire. Ah, hicimos este jugo, miren, él lo hizo. Él hizo el jugo. Ni ya le hizo el jugo. Tu papá le tocó cocinar el jugo, lo hizo que se lavara las manos. De zanahoria. Sí, de zanahoria. Y betabel. Con betabel y apio. Y apio, lo que es de apio, ¿verdad? Sí. Y, pues, esto se puede tomar también en el ayuno, se puede tomar en la mañana, a periodo de día. Buenísimo para la anemia. A cualquier hora, lo puedes tomar. Y la energía. Sí. Entonces, salud, mi gente bonita. Me lo voy a tener que tomar. No sé para qué lo quería ella, pero ya aquí caminó. Ay, yo voy a beber tantito. Sí, caminó. This is good, man. ¿Los verduritas? Sí, tan ricas, ¿verdad? Sí, ahorita vamos al rato, vamos a cocinar otra comida y, este, les aseguro que, pues, no se van a arrepentir de cocinarle esto. Dele a su marido pura hierba. Tienen pura hierba. Y verán qué bien se va a portar. No tienen aquí estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Platos de... ¿De cartón? Sí. ¿Para qué? Para llevarle a David una probadita de eso. Sí, David, mi hijo. ¿Eh? David no es mi hijo. Mira, todavía come y quiere llevar. No hay tu go. ¿Tú crees? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Vos danle un plato de cartón. Tú, Rosy, por favor. ¿Qué piensan? ¿Qué, qué? Para llevarle a... ¿Todavía falta otra comida? A mi, a mi handyman. A mi handyman. Entonces, ¿a qué piensan? Que este señor todavía de que come ¿Quiere tu go? ¿Quieren para llevar? No, dice la gente que aparte se pone celoso De los que van a salir en su video Sí, van a estar bien Yo creo, ¿no? Yo opino que si van a ser hombres encuerados Y son enanitos, no es pecado No, no es pecado Porque no O usted los va a codiciar con su corazón Te van a pagar la mitad Pues no sabemos Todavía no los he visto ¿Cómo sabes? Y ni pensamientos son más lejos ¿Y para qué quieren los grandotes? Del tamaño que sea, nomás que bailen el track ¿Que bailen qué? El track La contestación del track ¿Verdad, Casandra? Me conseguiste el de este de cartón ¿Para qué quieres? Espérate, estás haciendo el en vivo Ay, hasta calor me da De estar pensando que Que este En los bailarines En los bailarines En los bailarines En el track Dicen aquí que si No quiere bailarle Doña Rosa a Don Pedro Que Don Pedro le baile a Doña Rosa el track Oh, no Yo no estoy maluda Yo no estoy maluda Yo no puedo bailar track ¿Qué dirían de mí La cristiana bailando track? Imagínate ¿Tú has visto comentarios negativos del track? Oh, sí Muchos Sí ¿Qué dice? Qué viejo rajo verde Qué viejo rajo verde Qué viejo rajo ¿Qué dice en Casandra? Dijeron que mi abuelo se escapó del retirement home A ver, en español Dime qué es Retirado Retirado Ajá La casa donde mandan los abuelos El asilo El asilo Oh, que me escapé ¿Cómo, cómo, cómo? Que se escapó del retirement home Grandpa Que me escapé del asilo Ajá Ay ¡Jajaja! ¡Jajajaja!